Yo también lo sabía, ahora es así Cuando, cuando me dices, cuando, qué es lo que está pasando No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres, dejemos de pensar Cuando, cuando me dices, cuando, qué es lo que está pasando No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres, dejemos de pensar No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres